NAMASTE Namaste y bienvenidos queridos amados poderosos compañeros a este círculo sagrado de luz infinita, del ser infinito, de la luz que nos guía a casa. Es la luz del ser divino guiándonos a casa para darnos cuenta que ya estamos en casa. Es muy bueno mirarlo y ser recordado que en la luz del ser divino que ya estamos en casa. La luz está diciendo sal de aquí. Y es muy bueno ver esto porque el ego estaba hablando esta mañana con Cristi. Y entonces decía ella, yo me levanto en las mañanas diciendo no, 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 no. Y es muy útil comenzar a darnos cuenta, a mirar estos no, no, no. ¿Quién es esta voz que dice? ¿Cómo nos recuerda que esa voz del no, 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 no es la verdad? Que es decir no a todo lo que somos. Y al mismo tiempo incluso si decimos no, 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 triple no. Y agrega algunas decoraciones podemos decir que la luz no está aquí. Podemos oscurecer la luz, aún así lo quisiéramos. Teniendo esta luz, entonces ver todos los días esta lección y como vemos, queremos darle una patada a la luz. Aunque es imposible. Y eso es lo divertido. Aunque queramos gritar y que la luz no se va. Es la luz de Jesús en nuestra mente. ¿Dónde estamos tratando de darnos una patada fuera del cielo? Y con humildad nos podemos reír. Y ver la humildad es muy preciosa. Y decimos, ok, Jesús, sí. Todavía necesito la ayuda. Y ver que en los lugares no quiero los milagros. Hemos estado hablando de los milagros y cómo necesitamos su ayuda. Porque necesitamos la ayuda de la luz. Y porque la luz nos tiene que decir qué milagros realizar. Y mire lo que la luz dice. Nosotros necesitamos esa luz. Pero necesitamos pedir los milagros. Pregúntamelo a la luz. Y miremos qué dice la luz. Porque si vamos profundamente en la luz del ser divino. ¿Tenemos el deseo de no tener milagros por debajo de mi nivel de conciencia? Es como cualquier, no estamos escuchando el espíritu, estamos negándonos el milagro. Cualquier molestia, estamos negando nuestra naturaleza. Realmente, ¿cuánto no queremos la expiación? Cualquier cosa menos la expiación. O hay algunas cosas que ahí necesito aún mirar. Tratando de tirar la luz que ya está aquí. Y queremos deshacernos de esta luz. Pero no podemos. Porque la conciencia es la que juega, que dice que la luz no está aquí. Y tratar de mirar dónde nos estamos escondiendo de la luz. Incluso que esto es una idea. La luz está escondiéndose de alguna cosa. En nuestra luz, en la luz del ser divino. No tenemos que ir al armario a ver si la luz está ahí. Porque la luz está aquí. Porque si caminamos y si vamos a la tienda, ¿la tienda aún está ahí? Cualquier necesidad que tengamos de un milagro. Que brille a través de estas negaciones. Y que nos muestre dónde realmente no queremos un milagro. Pregúntemosle a la luz entonces. Podemos pedirle un milagro si lo necesitamos. Y entonces, ¿hay algún lugar de la mente donde no quiero mirar milagros? ¿Donde no quiero un milagro bajo ninguna circunstancia? Por eso es que la luz es tan genial. Porque es el deseo de escapar de la luz. Porque es la luz, es lo que nosotros somos. Y que nos muestre dónde estamos jugando con el diablo. Entonces vamos a comenzar con la luz del ser divino. Y ver no importa lo que hay debajo de todo esto. ¿La luz nos está juzgando? ¿La luz nos está juzgando? Entonces tú estás negando y entonces dice, ¿por eso eres culpable? ¿Está diciendo eso? La luz dice, ven a mí. Y yo te daré descanso. No, 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 yo no quiero. Pero entonces nos vamos comiendo. Quiero proyectar toda la muerte de mis hermanos. Todo el juego. Todo el juego. Él simplemente nos está enseñando a desaprender. Eso es lo que necesitamos. Es muy divertido cuando nos vemos que queremos ver que no siempre es divertido bailar con el diablo. Simplemente negar la expiación. Algunas veces no es tan divertido. No es divertido. Negar la divinidad. O jugar el mundo que no sabes qué es la luz. Entonces vamos a la lección 256. Gracias por estos pensamientos de Dios. Para ver cuán poderosos somos para enfocarnos en este poder. Para enfocarnos en estos pensamientos poderosos. Dios, mi único objetivo hoy. En la luz del ser divino y en la honestidad de Dios y enfocándonos en la luz hay paz. Ese es mi único objetivo. Aceptar que la luz ha llegado. En la luz del ser divino y en la honestidad de Dios. El perdón es el camino a la verdad. A través del milagro y el cambio de percepción. El deseo de negar la luz. Que la luz está aquí. Entonces, entrego todo esto a los milagros para que sean lavados de la idea de cuando algo ya ha pasado. Estos son pensamientos del pasado, dice Jesús. El ego son pensamientos del pasado de nuestra directa experiencia. Toda la película, el teatro, que ha ocurrido en esto. Podemos preguntar. ¿Queremos más estas películas que el descanso divino? Preguntemos. Los pequeños escenarios. Las pequeñas fantasías. Y si dice, entonces dice, simplemente le decimos ok Jesús y pedimos un milagro. Para darnos cuenta que en verdad la mente nos cansa. Simplemente lanzando imágenes. Es exhaustivo. Es agotador. Entonces, estas imágenes son naturales para la luz. Y miremos la respuesta. Las imágenes y las pequeñas historias y los pequeños personajes. ¿Eso es natural para la luz? Eso no es. Eso es totalmente antinatural. Entonces nos muestra dónde estamos siendo, admitiendo esto. Es como la señal del guau, guau, del Enterprise. Y lo divertido de esto es que comenzamos a ver el juego de la conciencia. Comenzamos a ver ese guau, guau, guau. Estaba mañana, hablando esta mañana de la película Momentum. Cuando nos damos cuenta que la decisión ha sido tomada. Y uno de los tipos dice, podemos ir al sótano de esto. Y el otro dice, no, simplemente no. Y él, porque él decide mantener la culpa. Y que, porque él quiere olvidar que él ha matado. Darnos cuenta de que nosotros hemos elegido esto. Es como, no, no, no quiero la expiación. Por eso nos damos cuenta que necesitamos la luz. Porque donde decimos estos lugares, donde decimos no a la expiación para mí. Gracias a Dios, la luz es extraordinariamente paciente. Esas son las características del Maestro de Dios. Paciencia, gentileza. El deseo, no tener una experiencia de mansedumbre. ¿Cuál es el, que es un desafío? Porque sin aceptar los milagros es imposible. Porque en la luz del ser divino es posible pedir un milagro. Eso es autoviolencia. Cuando no pedimos un milagro es autoviolencia. Es auto, es auto, es autoviolencia no escuchar la luz. En la luz del ser divino. Es autoviolencia no seguir la luz en la luz del ser divino. Porque nos estamos negando a nosotros, a nosotros mismos. Todo lo que ha sido dado por el Padre. Si la mente no le hubiera concebido valor al pecado. ¿Qué necesidad habría, habría habido de encontrar el camino que conduce allí. Aquí, donde ya se encuentra. Esta vez, ¿hay algún deseo, Jesús aún? ¿Por el deseo del pecado? ¿Podemos pedir un milagro? ¿El deseo del pecado? ¿Podemos poner este deseo del pecado en la luz? Aquí. ¿Qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce allí donde ya te encuentras? ¿Podemos estar en algún lugar más diferente de aquí? El pensamiento, el juego del pensamiento del error. ¿Quién tendría una incertidumbre? ¿Hay algún deseo por debajo de mi nivel de conciencia de sentirme inseguro de quién soy? De tener la experiencia de incertidumbre. ¿Me podrías mostrar eso a mí, por favor? Quiero admitirlo libremente. Y pedir un milagro. Y me gustaría pedir por un milagro que cambie cualquier incertidumbre sobre quién soy. Este es un valioso uso del tiempo. Este es un valioso uso del tiempo de ver que estoy deseando la incertidumbre y escucha qué dice. ¿Quién podría estar inseguro de lo que es? ¿De quién es? ¿Ane? ¿Y quién podría seguir durmiendo entre las nubes de duda con respecto a la santidad de aquel que Dios creó libre de pecado? ¿Esto es un útil milagro en la luz del ser divino cuando miramos el deseo de dormir? Y lo ponemos en la luz y decimos, ok. ¿En la luz del ser divino y en la honestidad de Dios hay algún deseo de permanecer dormido de nuestra identidad? Estoy dispuesto a admitirlo y pedir un milagro en la luz del ser divino y en la honestidad de Dios. Para ver a través del deseo de dormir, de dormir para no ver mi identidad. El deseo de decir no a quien soy, a lo infinito. Y nubes de dudas con respecto a la santidad de aquel que Dios creó libre de pecado. ¿Jesús, hay algún deseo? Ven, pregúntemele si estamos dispuestos a aceptar un milagro. ¿Hay un milagro? ¿Puedo pedir un milagro para aceptar eso? ¿Puedo pedir un milagro para que me muestre y pueda cambiar mi percepción sobre el deseo de tener una nube de dudas? ¿Puedo pedir un milagro para oscurecer quién soy, para oscurecer mi santidad? Aquel que Dios creó libre de pecado. Voy a preguntarle nuevamente a la luz. Entonces le preguntamos a la luz, ¿qué milagros se necesitan hacer? ¿Estoy, necesito un milagro para ver el deseo de estar, que estoy libre de pecado? Jesús, muéstrame si hay un deseo por debajo de mi nivel de conciencia de ser, de ser pecador. De experimentar una experiencia de pecado. Estoy dispuesto a ofrecer esto un milagro. Y tener un cambio en la percepción de que el pecado es posible. Aquí solo podemos soñar. ¿Podemos soñar el pecado en la luz del saldo divino? Ciertamente es muy fácil. Simplemente dejar donde necesitamos corrección. Porque él lo dice todo en el curso. Pero podría soñar que hemos perdonado a quien todo pecado sigue siendo imposible. Y esto es lo que queremos soñar hoy. Dios es nuestro objetivo. ¿Estoy dispuesto a soñar que he sido perdonado? ¿En la luz del saldo divino el perdón ha sido completado? ¿Es valioso ver el deseo de no perdonar? ¿Es un valioso milagro simplemente si? Y le preguntamos a Jesús en la luz del saldo divino. ¿Dónde no quiero ver que el sueño ya sea finalizado? ¿Estoy dispuesto a ofrecer esto al milagro? ¿Estoy dispuesta a ver que tengo el poder de soñar el perdón? ¿Y que el perdón ya está completo? Dios es nuestro objetivo y el perdón es el medio por lo que nuestras mentes por fin regresan a él. Y así nuestro Padre nuestro, ¿cómo queremos llegar a ti por el camino que nos has señalado? ¿Hay algún... ¿Ya estamos expiados en la luz del saldo divino? ¿Podemos encontrar la forma de ver que no hemos sido expiados ya? Jesús... Jesús, ¿hay algún deseo de una experiencia de no ser expiados? Jesús, ¿estoy dispuesto a ver? ¿Estoy dispuesto a ver un milagro? ¿Estoy dispuesto a ver un milagro? ¿Estoy dispuesto a ver que esto no ha sucedido? Y así Padre nuestro, ¿cómo queremos llegar a ti por el camino que nos has señalado? Pregunta... ¿Qué nos muestra el camino? ¿Cuándo nos muestra el camino? ¿Podemos liderar esta operación? ¿En la honestidad de Dios? Dios... Ni siquiera sabemos qué milagros necesitamos para nada. es el verdadero lugar de la felicidad la verdadera humildad y así es Padre nuestro como queremos llegar a ti por el camino que nos has señalado y no tenemos otro objetivo que oír tu voz me podrías mostrar que otro objetivo que no sea escuchar tu voz de decir no y escuchar la voz y puedo pedir en esto un cambio de percepción para poder escuchar tu voz recuérdame que mi único objetivo es Dios que nos congelamos que más necesitamos que recordarte pregúntemelo a Jesús hay algún deseo por debajo de nuestro nivel de conciencia voy a chequear esto en cada milagro que hay más que recordarte hay un deseo por debajo de mi nivel de conciencia de no recordarte y quiero tener un cambio de percepción acerca de no recordarte déjame recordar que mi único objetivo objetivo es Dios así que chequeemos esto hay algún deseo de no recordar que mi único objetivo es Dios por debajo de mi nivel de conciencia esto es muy bueno hay algo por debajo de esto Jesús te pido que me des un milagro para recordar que Dios es mi único objetivo el cambio de percepción donde hemos querido conocer que Dios es mi único objetivo y mi único objetivo ¿qué podemos buscar si nuestra identidad hay algo más santo que buscar nuestra identidad Jesús ¿hay algún deseo por debajo de mi nivel de conciencia de buscar algo diferente a mi identidad? estoy dispuesto a verlo esto es un buen lugar para un milagro y si escuchas sí dices ok el deseo de buscar algo más que no sea mi identidad estoy dispuesto a cambiar de percepción así que le estoy preguntando ¿hay algún otro milagro que pueda preguntar? y me dice sí entonces nos podría revelar en nuestros corazones ¿qué otro milagro para ver en esta lección? él dice que ve que tiene la percepción de que que el amor te está amando todo el tiempo y que los milagros son la liberación del miedo la liberación de la duda de nuestra identidad que ellos son tu convención de que eres amor y y que eres santo y completo y perfecto ahora mismo igual que Dios te creó Jesús se une en nuestra devoción y y en la totalidad en el infinito e inmutable amor amén amén y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.